Norte de Santander, muchas razones para ser conocido como destino turístico. ¿Por qué Norte de Santander no es reconocido como destino turístico? Norte de Santander, en la actualidad, cuenta con una amplia infraestructura histórica a nivel nacional. Posee una riqueza cultural e histórica innata que viene desde sus antepasados. Fue en el departamento donde nació la historia de Colombia, con la llamada Nueva Patria de la Gran Colombia. Sumado a esto la gran variedad de climas, la diversidad étnica, el encanto de sus municipios y la historia que cada uno de ellos guarda. Sus leyendas, su gente pujante que siempre lucha por lograr el progreso individual y colectivo. Con todo lo anterior sigue el interrogante. ¿Qué le falta al departamento para ser reconocido como destino turístico? El objetivo general de esta investigación pretende establecer los factores que han incidido en el desconocimiento del departamento como destino turístico a nivel nacional. Los objetivos específicos que se han planteado en esta investigación son los siguientes. Identificar el manejo de las distintas políticas turísticas establecidas para el departamento norte de Santander, desde las cuales se ha promovido la infraestructura histórica del departamento. Clasificar los factores que han incidido en la falta de identidad turística en el departamento. Proyectar un plan estratégico que permita promover el turismo en norte de Santander a nivel nacional. Esta investigación se justifica en la ubicación geográfica del departamento norte de Santander, ya que es uno de los pocos departamentos que ofrece a propios y visitantes una gran variedad de climas, bosques, ríos, lagunas, senderos peatonales y una amplia diversidad desde flora y fauna, dependiendo del municipio que se elija como destino. Desafortunadamente son muy pocas las personas en el país y en el mundo que conocen todo lo que el departamento tiene para ofrecer a propios y visitantes. Aún así, estos tesoros están disponibles para todo aquel que se aventura a visitar los 40 municipios que conforman este departamento. La creciente crisis económica ha golpeado a los habitantes del departamento por ser zona de frontera. La alta tasa de desempleo formal y la riqueza cultural, material e inmaterial en flora, fauna y fuentes hídricas demuestran que Norte de Santander ofrece a sus habitantes los recursos necesarios para implementar nuevas estrategias que permitan generar ingresos a través de nuevas actividades como el turismo. Fortalecer el turismo contribuirá a una disminución significativa de la alta tasa de desempleo formal con la que se cuenta en el departamento. Generará recursos económicos que aportarán al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y permitirá al departamento contar en sus arcas con recursos para inversión en la conservación y preservación de los monumentos históricos y el fortalecimiento de la cultura, logrando una autosostenibilidad. Según las características, esta investigación se clasifica como estudio de caso de corte cualitativo. Con ella se pretende conocer por qué Norte de Santander no cuenta con un amplio reconocimiento como destino turístico a nivel nacional. Partiendo del problema del tema de investigación y del tipo de investigación, se genera una hipótesis de tipo causal, dado que la investigación busca explicar por qué Norte de Santander no cuenta con un amplio reconocimiento como destino turístico a nivel nacional. Además de ello, identificar las posibles causas y factores que han incidido en este problema. Norte de Santander, muchas razones para ser conocido como destino turístico a nivel nacional e internacional, es un trabajo desarrollado para la materia metodología de la investigación práctica social de la Corporación Universitaria Uniremington. Este es presentado por Omar Barrientos, Daniel Calderón, Álvaro Mejía, Jonathan Angarita y Johnny Nieto Rojas. Estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas, segundo semestre.